pues mira esta parte de aquí esto no sé si tú verás la costura pero esto tiene seis costuras aquí seis diferentes puntadas entonces esto yo trabajaba en esto haciendo esto así metiéndolo así y ahí está la máquina era especial para esto esta era otra máquina diferente para hacerlo los ojales o sea para que esté para que le entre el aire en la cabeza para que uno no sude mucho eso era y casi todas las gorras tienen eso entonces esta era otra máquina para este para hacer el botón de aparte de la parte de arriba que como un adornito pero se usaba la mesa y cortaba el pedacito de tele se hacía la maquinación bajaba así hacer algo para hacer esto esto aquí para que se coja aquí el botón hay que ponerle un brochecito atrás ahí lo mantiene sí entonces esto de aquí va diferente va pegado porque aquí en la gorra se compone de dos cuatro seis piezas esas piezas son pegadas con este bandín si es una máquina especial para un amigo de nosotros el cortaba este hacía los cortes estos estos pedazos aquí que son individuales son seis pedazos los cortaba y cortaba esta parte de aquí también se llamaba bolito bolito maldonado porque no sé esta parte de aquí este esto había una máquina especial para esto yo hacía esto también así y así y ahí se iba formando la gorra y era se llamaba como que se llamaba bolito no pisecito como era que se trabajaba yo trabajaba en una parte tú trabajaba en otra si hacíamos la gorra se hacía como en cinco minutos pero era porque hacían cinco personas una no hacía este otro hacía este otro hacía este hacía ser rápido era rápido se llamaba piso el que era bien así eso era bien fácil y como hace yo sea como 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 más de 20 docenas al diario de esto hacía esto así pero en diferentes partes y el sitio se llamaba flip it flip it corporation el dueño era mister thunder mister thunder era la que se llamaba el dueño todas las piezas que se ven diferentes en una gorra la hacía una persona diferente pero pegar un sello de esto era una persona diferente a la que traigaba el bando incompleto entonces que el que hacía el diseño de frente también otra persona entonces cada uno de estos respiradores que son estos hoyitos también hacía una persona diferente y también cada uno lleva para la respiración o la aireación de la cabeza esto también era otra persona que hacía esto a veces podría ser de tela a veces podría ser plástico puede ser cuero de cuero y cuál trabajaba ustedes yo trabajaba en los hoyitos estos y también haciendo esta costura que va pegando los baños de aquí entonces yo hacía esto aquí la cultura está de aquí hacía esta parte de aquí y de aquí y de enseñar así 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 y y